La Escuela de Cultura Popular La Escuela de Cultura Popular es el proyecto que creemos que construye la transformación, la revolución. Es el proyecto que va cimentando las bases del poder popular a través de la formación. Lo que está haciendo la Escuela de Cultura Popular actualmente es construir una comunidad política que esté dispuesta a hacer trabajo educativo para formar comunidades de lucha en ciudades y en comunidades. Lo que aspiramos a ser en estos momentos es ser una escuela que es la síntesis de múltiples escuelas. Nos estamos planteando una escuela de medios de comunicación, una escuela de artes, una escuela de filosofías, una escuela de oficios. Lo más importante de la Escuela de Cultura Popular es compartir, a través de ese compartir las experiencias y el conocimiento y esta idea de generar nuevas formas de habitar el mundo, es como vas generando también conciencia. Cleta Gers Generando energía combativa Cleta Gers es un proyecto alternativo, abierto a las organizaciones en la lucha social para que alcen la voz por medio de este medio. Creemos firmemente que Cleta como un proyecto de medios nos va a ayudar a la emancipación no solamente de los medios de comunicación, sino también de los medios productivos, de los medios culturales. Cleta Gers busca darle voz a los sin voz de este país, comenzando por los sectores obreros, campesinos, populares, indígenas, los intelectuales que buscan una alternativa y que saben que hay que romper este cerco que tiene mediatizado al pueblo de México. La agencia periodística de información alternativa, el periódico El Machete, que retoma toda la historia heroica de aquel periódico del Partido Comunista Mexicano, el periódico Machetearte con toda su incidencia social, los grupos artísticos, la organización del Festival Internacional Cervantino y tantas cosas más que estamos haciendo a nivel nacional e internacional. ¡Fuera께서 todos a la oración! ¡Vamos a ser 보 Carne, un video, cristales, cuantos años... ¡Vamos a ser que esté perdida más grande, ¿vale? El punto que salió en este cartel es de hace 30 años. Es en este mismo lugar, en estas mismas piedras. La recuperación histórica es fundamental. Desde el principio, Cleta ha echado raíces. Y precisamente una de las labores del enemigo es desarraigar, cambiar la historia, ponerla a su servicio. Cleta recupera históricamente tanto lo que hemos hecho nosotros como organización, como lo que ha hecho en general el movimiento popular y revolucionario de nuestro país. ¡Atenco! 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 ¡Hasta nos compramos nuestra televisión! ¡Francísica y su familia están felices! ¡Ya tienen televisión! Por una serie de circunstancias históricas, en 1982 vino a menos esa gran producción artística de Cleta de los 70's. En el proceso de reconstrucción de la organización, estamos retomando todo lo que ha sido el Cleta desde los 70's. Volver a nuestros orígenes artísticos es una de las tareas fundamentales y entre ellas hay cada vez más grupos, tanto locales como nacionales, que se van sumando al proceso del Cleta nacional en toda la parte artística. Mirar hacia el futuro es mirar hacia una utopía que nos posibilita caminar. En ese sentido, nosotros estamos claros de que hay tareas que tienen que ver no solamente con los objetivos de los trabajadores en México, sino a nivel de nuestra América y a nivel de todo el mundo. Por esta razón, el Cleta se traza planes inmediatos de mediano plazo y de largo plazo. Y en lo inmediato, vamos hacia el 2010, a 200 años de esa independencia que dicen que hemos tenido, a 100 años del inicio de la revolución y ahora, en este 2010, donde van a pasar cosas muy importantes en nuestro país, los trabajadores del arte y la cultura, estamos listos también para responder. Ahí estará lista también la OPC Cleta. ¡Presos políticos, libertad! ¡Presos políticos, libertad! ¡Presos políticos, libertad! ¡Presos políticos, libertad! ¡Libertad! 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 ¡A los presos por lucha! Pero fundamentalmente, actualmente Cleta es lucha, es grito, resistencia, es canto. Es la voz de muchos de los que no se han atrevido a hablar. Cleta es la sonrisa de los que han salido victoriosos. Cleta es historia, es consecuencia, es energía, es coraje, es creación. Cleta es fuerza, pero sobre todo es una organización que siempre está al lado de las luchas y con las luchas justas del pueblo. En 1810 empezamos. En 1910 continuamos. En el 2010. En el 2010. En el 2010. En el 2010. ¡Estaremos listos!